3, 2, 1, tiempo Tú me llamas y no eres del free, ni me llamas a mí, mi pana en el free, tus palabras pa' mí no saben nada, más bien abajo está el público y mi granada Un chingo de campeadas pero con diferente terminación, pinche vato mamón, eso te sirve cero si con no eres representante, el representante salió El representante salió pero yo brindo, mientras que ganó de lunes a domingo, tú no eres un gringo, no eso si con a ti cero a mí un cinco Soy tan hocicón como un pitbull inglés, no es cierto, era un bull Terry way, te la creíste, no mames, maleducados ellos que no la entendieron muy bien Les está diciendo maleducados, chequen la forma de expresarse, deje este germano, al contrario a ustedes yo les digo levantando la mano, viendo como es que lo desmadro Con antipopulismo porque es el más chido, no mames, eso es mi amigo, eso es metido, esto es hacerlo bien, esto es hacerlo divertido Es hacerlo divertido sobre gestapista, califican más a que cuando rapeo soy un realista, tú no eres un especialista, no eres antipopular, yo tengo el max nivel de actimarxista No mames, no soy especialista, wey, soy un principiante y ando partiendo al rey, me siento que mi palabra es la ley, wey, sigo siendo José Alfredo, eso es el rey Este es el rey, pero no tiene level Tiempo, 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 la mano va para estos cabrones Para la segunda ronda 4x4 libre, vamos, seguro, para que va rápido Va, 4x4 libre Comienza, element, son 4 vueltas Estos son los octavos Ay, a pinche Pedro Infante lo estoy bajando de su avión Fíjate como me salió, no es la tómbola, la tómbala Hoy vuela hoy, estamos en Halloween, él se sabe bro Halloween, no mames, pinche rapper cobarde No sabes de mi estilo porque yo soy un alarde Si tienes razón aquí tú que eres Pedro Infante Y no puedes rapear porque te hace mucha falta tu padre Y está bien, soy los tres huastecos, le doy al cien No eres cantinflas, mi rey Charlie Chaplin no le ha dado la congres... Ah, verga La congres... Hey, verga Tengo la ley, nega Eres un sensei Pero se estratega Tú solo haces, eh, como burra Pero que esencia te pega Esencia te pega Está más chido un caballo ¿Para qué quieres saber eso, hermano? Yo al lado de tu pueblo he trabajado Y ni en la bici tú me has demostrado Ni en la bici yo te he demostrado Mientras que tú vas sentado Yo voy ejercitando todos los que tengo en mano Así que te lo dejo más claro Yo ejercito los pulmones Tú ejercitas tus gramos ¿Para qué quiero hablar de gramos? Ni de Grammys No es fama No estoy en Miami No estoy diciendo que el tatami Nosotros lo rayamos Así es, haciendo mami Haciendo mami Panajes Te enojes Miami Mi amigo no me gana Yo sé que tengo más palabras En esta orden Yo soy la ley Tú nunca vas a estar conforme Tiempo 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 La mano arriba Para estos cabrones Este evento está bien raro Cámara jueces Señores jueces Participantes raros Vida rara Jueces Jueces En corto A la cuenta de 3 2 1 Esto es una Esencia Tiempo Replicas Tres esencia Tres esencia Un ruido para esencia Y un ruido para Element También Suscríbanse al canal de Pachón Cámara pueden ponerme un beat Cachorro contra Foster 4x4 La temática es libre A ver carnalito Ya sé que somos pocos Pero no hay por qué agüitarse ¿Dónde están las palmas en el aire? ¿Qué onda? Vení Pásame Ey Las palmas en el aire Ey 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 Yo sé que la vida es rara Pero no hay pedo Esto dicen Tres Dos Uno Tiempo Demostrando lo que tengo Ferro yo tengo fluidez Como lo ve mi hermano Hoy perderás la fe Me querías ganar Esa mierda No lo sé Hoy un mexicano Va a matar Un par de cortés Mira No me importa Yo los tiro al cable Por eso es que son legendarios Y indomables Ey Mira la verdad Que es el combate Mira flow Mira Toma agua Esto es No mames Homie Esto fue un chiste Lamentablemente Todas las barras Me la dijiste Homie Ya sabes que Eso fue un chiste Ahí está el árbol Hoy es noche triste Ey Noche triste Pero yo la negro Manos arriba Al aire De todos los que están aquí Para mi que este es wannabe Se paladearía Si tuviera Si tuviera mi puto cannabis Yo no tengo cannabis Yo tengo barra y skill Por aquí Yo vengo a matar a este en sí Hermano Ya sabes que Foster Siempre destaca ser cachorro Yo pongo la M y la X en el mapa Ey La M y la X en el mapa Ya salió Pero mira que yo siempre lo digo Esta es la verdad Que es estratega Pero no me importa Porque los niños grandes No juegan No juegan Hermano Así lo incomodo Y el sueño de llorar El sueño es para todos Si Pero tu lloraste Después de esta competencia Cuando te gané Obviamente Igual que el M en la esencia Bueno no es cierto Era al revés Perdón en esta evidencia No me importa Te dejo muerto Y forastero Te vas para Oye La sentencia Yo le pego vello Sabes que en el rap Soy el jefe Soy el dueño Me quería ganar Este maldito prevello Me siento un bumbab Lo estoy dejando sin cuello Mira a manos Al rival bumbab Porque el le da cuello Y yo como Liu Zupa Le doy vida Mira no me importa Yo tengo la estamina Esta velocidad No la alcanzas En tu vida No la quiero alcanzar Tiempo 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 Yau Yau Con risos y negro Pesado Como tengo Bandolero Amigo Así es como te enseño Mira la diferencia Es que a ti te da frío Y a mi Yo voy por el puto hielo Tu vas por el hielo Eso dice este rapero No hay hielo Pero no es enero Hermano porque tengo la actitud Tengo mi fe de rata Y tu solo ves la luz Mira a dicenos la nieve de enero Pero primo por favor No tiene el altar Para mi que este es por dos cero Yo pongo las líneas donde quiera Dime Pablo Escobar Pablo Escobar hermano En esta instrumental Con la misma terminación La pienso completar Hermano homie Mejor que no te metas Eres sol liberato Solo sueñas con tus metas Yo no sueño Yo no sueño De verdad Yo soy un futbolista real Yo pongo el campo Y me pongo a jugar Te enseño la derecha Y la izquierda Empiezo a gavetear Y te la meto al ángulo Para que dejes de llorar Yo no quiero Un gol al ángulo Quiero el ojo Sentirme De ese triángulo Hermano Ya sabes que se detona Hoy vengo como Courtois Defendiendo el Barcelona Pero mi crew tiene el triángulo Y el ojo Te enseño Mira la verdad Es que se prendan los leños A la verga A la policía Yo a este le enseño Y después de esto Vas a quedar Sin diseño Yo no tengo el diseño Es proto todo el techo Con barras tan pesadas Que acaso no lo han hecho Dices que tu crew Tiene un ojo En el triángulo Mi crew Tiene una I.L. En el pecho Tiempo 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 Puro flow Puro flow Claro que sí ¿Fighter? ¿Cómo ven ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Juego Casi más Jueces Jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Un ruido para postes Un ruido para cachorros Que se siente el flow Esto dicen 3, 2, 1 En serio callejera no te quiero atacar Pero no sea que me vaya a pegar tu marido por allá En serio callejera no te quiero atacar Pero por los hombres ya le tenemos que pedir a las feminazis paz Claro le pedimos tanta paz No hay comparación de género en el freestyle Más sin embargo yo puedo degenerar tu cerebro como Hannibal Lecter Y por acá Y me lo puedo yo comer si eres Hannibal Lecter Pues esta carne es un placer Y soy un deleite para esa mujer Y no se vaya a feminar tu marido por allá Y que se vaya a limpiar la suciedad Y claro para una mujer que te dejó En medio del ritmo y todo este flow Yo le pongo el ritmo un poco de improvisación Quiero ser como los que sueñan por su sueño el día de hoy Tienes razón una mujer me dejó Encontré en el amor un poco de rap y pasión Y no me importa porque esa groupie se arrepintió Cuando yo entre las barras estaba metido como en el alcohol Claro estabas metido en el alcohol Después te dio una alucinación Estabas en un efecto de improvisación Pero verga llegó Calle y entonces ya te estupó Ya me tumbó todo el cantón Llegó a hacerle la fresón No le pido ni perdón Tienes razón Calle llegó a tumbarme el cantón Estaba sucio pero yo no quería ser el que hacer el día de hoy Mejor lucha por tus sueños Hazlo con esto Ponle un poco de intelecto Yo quiero ser como Grie en los noventas por concepto Porque luchaban por ello y le ponían el epicentro Dice que luche por mis sueños Soy licenciado Bueno me faltan casi dos putos años No me importa luchar por mis sueños Eso no lo estoy demostrando Aquí se demuestra el talento No lo que hayas generado Pero en el rap como estas Como estas mi carnal Como te va por acá Mas sin embargo yo lo puedo concretar Y ese trángulo de Illuminati Yo te puedo y observar En el rap como estas Tiempo, 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 tiempo Colo la mano arriba para estos jogrones Ese era el calentamiento Ahorita mi pana Yo con eso sigo ritmos Estructuro las metrallas Tú ni siquiera sigues en medio de la manada Yo puedo ser un tigre que te arranca ahorita la cara No metidas tus metrallas, ni siquiera llegas a media barra Casquillas la metralla, pero se te encasquilla esa bala Ey, ni tiras parrafadas, solo a veces del merolico Como en la centra mi infana En casquillas, en casquillas, mejor mejora tu rima Yo con eso yo tengo ritmos y me paro en la tarima Esto si viene un poquito para el underground Por los que sueñan desde abajo y entonces están acá Tienes razón en casquillo y en casquillo Y tú no encasquillas, ni me das costillas Y tan solo estás la mitad De mi estilo dinamita Yo solo vengo a explotar como la bomba de Hiroshima Este claro le pone tanto punch, tanto float Y con esto le pongo la conexión Yo sigo ya mis sueños como los flores magón Porque somos aferrados a toda esta convicción Tú eres los magnéticos, los tiros ya sinápticos Tú haces las conexiones, pero no son conexiones que me interesen No sé si te lo explico, pero a eso vamos Las conexiones son hierba y perico y ahí nos mostramos Claro, nos mostramos y que suben intereses Tantos ritmos, tantos estos, inclusive no se crece Esta rapera le mete calle, le mete barrio Por toda esa gente que ahorita sigue luchando Si le subes intereses pues no me puede preocupar Porque yo me hice enriquecimiento y liso y todo me la peló el SAT Ey, en serio mi carnal No me puedes aplacar si te hablo la verdad Tiempo, 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 tiempo La mano arriba para estos cabrones y para esta cabruna Se pasa una verga Cámara jueces Ustedes que dicen, quien gana SH, callejera ¿Ya están? ¿Listos? A la cuenta de 3, 2, 1 Un ruido para calle Un ruido para el canal Un ruido para mi carnal, chico Un ruido para mi carnal, sigue flipando Echale ganas La mano arriba o que Y estos dicen, 3, 2, 1 Yo, yo, pero esta morra para mi no es un contrincante Simplemente yo le traigo rimas hospedante Es que yo ya la acabo Para el segundo puesto, lamentablemente está ocupado El segundo puesto está ocupado Ah mi hermano, tan poca cosa ha bajado Pudiste saber si yo el primero mi hermano Pero te quedaste como segundo, un puto retrasado Como segundo, un retrasado Pero sabes que yo vengo y yo la acabo Es que esta morra para mi es un pollo O un piojito y lo convierto en asado Soy un piojito Ráscate el cabellito mi hermano Te estoy dando muchas como son Es mejor, traigan la rasuradora Vamos a dejarlo calco Pero tal vez sabes que no tiene un poco de razón Yo le traigo rimas para hacerle un poco de conclusión Yo si tengo el cabello largo Mañana puedo ir a la peluquería Y me quedo pelón como el Snodek Como el Snodek Bueno, es normal, le quiere copiar el flow a cada carnal Vamos a improvisar mejor Eres un elefante y acabas de pisar mi granada Accidental Yau, 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 tu granada Para mi esto es porquería Sabes que yo vengo, esto es la dulcería Sabes que se acaba tu maldita vida Porque ahí donde estas parada Yo claveo una mina Donde estoy parada Claveo si hay una mina Bueno, te di mucho argumento mi amigo Pudiste haber dicho Quisiera ser un elefante para ser tu licho Tiempo, 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 tiempo Un aplauso para ella y para él A huevo Tiempo En este pendaño estamos axando No sé que mierda estoy diciendo Se me va en pedo un rato Pero regreso con todo el flow implementado Yo, 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 incrementado Pero ahora mismo ya la acabo Simplemente en el freestyle yo era un cabo Ella es loa, es lengua, es una loba Y solamente cuando pierde solamente está llorando Loa no quiere decir loba No lo compuse mi hermano Significa amor al rap en inglés Por si no te queda claro Tengo mucho amor a eso Lo bien, lo quise haber Amor a eso pero sabes que yo vengo y ya lo siento Simplemente con mi freestyle yo ya vengo y lo presiento Es que dice que tiene amor Pero de que sirve el amor si no le dedicas tiempo De que sirve el amor si no le dedico tiempo Es más, te puedo dedicar algunos versos Él allá está borrándome y yo acá le estoy escribiendo Escribiendo Pero esas son las rimas Simplemente estamos pisando en una tarima Es que tu nivel sube y baja Parece que ahora mismo cambia como el clima Mi nivel sube y baja, claro Porque no me diste nada de contenido hace rato No tuve de donde agarrar Por eso tengo que improvisar Tiene que improvisar, no mames Simplemente yo le traigo rimas, esto no se acabe Es que tengo tantas rimas hermana Que ahora mismo es tratado pues de un Versailles Tiempo, 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 tiempo A huevo banda ¿Ya podemos hacer un poquito de ruido? Pues tantito Tantito Un ruido para Lowa y para Mouse Aquí chingados A huevo Votos Votos a la cuenta de 3, 2, 1 Un ruido para Mouse Y un ruido para Lowa A huevo El primero que diga Chinga tu madre pierde Está bien para hacerla A huevo Está bien que seamos poquitos Pero tampoco es para que se agüiten ¿Dónde está la pinche mano arriba? ¡Ah! ¡Ah! Comienza Mike En 3, 2, 1 ¿Qué cojones? Y en ocasiones Mis oraciones Ahorita mismo Vas a tener ovaciones Pero este no tiene cojones Güey Te voy a dejar más madriado inclusive Que tus pulmones Hijo de puta Que se enferma Cada línea que pongo en el testamento Es eterna Claro que no tengo cojones Yo tengo huevos La pierna la perdí en 10 naves Esto no es una pierna Eso no es una pierna Entonces que mamada es Una cosita tierna Este se me enferma Es normal carnal Que con su postline La gente se duerma Hijo de puta Yo cierro con broche ¿Quieres un mototaxi? Tu mente no te da un porche De los hombres de negro Yo aprendí Que le debes de temer A la ternura Cuando andas en las noches Pero tú La pera incluso sin actitud Sabemos que en este momento Avergüenzas tú al sur Por eso tú y tu maldito crew No me da para un porche Pero si me da para un BMW No mames Este se me va carnal Como la pista Que acaban de iniciar Mi crew somos verga Hoy no quiero huevos revueltos Traigo ganas De un puto Bomber One Última vuelta Última vuelta Esto dice en 3, 2, 1 Tiempo Está bien equivocado Él nunca me ha ganado Y si lo has hecho Es porque la gente me ha tongueado A un Bomber One Eso se te ha antojado Porque de tanto huevo Güey ya hasta estás acostumbrado Ay es evidente Es puto y lo traga lento Que yo soy mejor que tú Eso desconcierto No le eches la culpa a la gente Ellos no te tonguean Güey Te hace perder tu talento Tiempo 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 Un río para los dos O qué chingados JM y Mike Va de regreso Otro por cuatro En 3, 2, 1 Tiempo A que yo le gane negro Eso que no te sorprenda Que JM es la puta llama En esta hoguera Hija de tu puta madre La primera fue para aflojarte La segunda Güey es para que te vengas Para que te vengas Solo quieres tú gritar Pero bueno Eso no me va a intimidar Que pedo Dijeron La policía está allá Y dijeron En la esquina Ya te quitaron tu lugar No mames Buenas barras Realmente las haces muy largas Tú eres puto Igual y te aceptas unos putazos No soy católico Yo solo rolo las orjuanas Pero huevo Este que improvisa Si quisieras putazos Pendejos Eso se hace Y no se avisa El golpe Y no te avisa Uy puta madre Soy como el de tu leve Cago de risa Ah no mames Me abro Nel No mames ¿Dónde y cuándo? Ahí está güey Y si quieres pon el primer vergazo Para que se vea que no es teatro Mira hermano La verdad Que eso es neto Yo voy a contarles Aquí un secreto Aquí por supuesto Yo no te rompo tu madre aquí Porque a la tarima Hay que tenerle respeto Ah no mames Me sale vara Respeto a la tarima Pero me vale verga tu cara Y siento que combinan Me gusta como estos sneakers Se embarran Mira Le vale verga mi cara Si me metes un putazo Ya estoy madreado Y creo que más aguanta Ese es el problema Que tú nunca me espantas Ya viste que coqué tus cuerdas De la garganta J.M. contra Mike Estás a la cuenta de tres Dos Uno Gracias jueces Gracias ¡Esto es una réplica! Date, que en este combate, este no me va a ganar. En acapella, este me la pela hasta con instrumental. ¿Saben por qué su morra de este güey es Simón Bolívar en verdad? Porque desde que lo mandó a la verga, él conoció la libertad. Bueno, realmente no me laten mucho las faltas de respeto, pero es normal, güey, ¿no? En tu casa, pues, te faltó afecto. Yo, pues, también hablaría de tu morra, ¿no? Que no está, por cierto. Ah, y de tu jefa, pero a la perra le tengo tantito respeto. Respeto con respeto, obviamente, va a rimar, ¿no? Eso es lógico, aquí en cualquier lugar. De mi madre no la quiere mencionar. Espero que cuando la tengas enfrente, con respeto, sí la puedas saludar. La puedo saludar porque no hable mal a sus espaldas. Aguas, Mikey, se te cae el teatro y las nalgas. Pero, pero güey, no, está bien verga, ¿no? Se ve que hay un chingo para hablar afuera. Pero, ¿todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? Pues no, güey, es lógico. Todos tenemos pedos. Mi padre no está. Ah, tengo pedos económicos. Pero, güey, aquí no es de venir a andar de cómico. Tú también vas a tenerlos, güey. No te voy a estar reclamando, pero de eso serás el próximo. ¿El próximo? No sé qué pedo, ¿por qué no me responde? Creo que está en otro canal analógico. ¿Que yo te gane? Güey, eso va a ser de siempre. Parece que estoy programado, es un pedo robótico. Tiempo, 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 tiempo. J, M y Mike. ¿Ustedes qué dicen? J, M o Mike. Jueces, a la cuenta de tres, dos, uno. J, M o Mike. No, este nunca viene a tener talento. A este baboso le apesta el aliento. A veces también las patas y esto cuesta. ¿Ya viste de la envidia? ¿Ya viste cómo apesta? No mames, ¿qué pedo? Con este culero sabe todo de mi vida. ¿Vives en mi ropero? No seas tan verguero, tranquilo. También sabemos de loñero. Mira, amigo mío, yo no te conozco en esta. Solamente viene aquí con este flow que presta. Dices que escribo para ti, maldita muñeca. Si a mí, mi novia le llegan cosas de esas. Pues no, porque tiene un novio, güey. Aparte no sabe ni escribir, no sabe la ley. Hermano, por mí pasa que pase todos los días. Que pase el que pase él y no pase la policía. No pasa la policía porque todavía no nos vamos. Venimos con esto y mira cómo entramos. Igual de igual manera, aquí se la pelaron. Y solamente vienen con esto que siempre se casan. Se la pelaron y con tus manos, hermano. Checa lo que damos. Igual pues no las lavamos porque aquí no contagiamos. Pero bienvenidos, el virus del rap. Aquí nos contaminamos. Mira cómo viene con el vida en las esencias. Mira cómo vengo aquí con... De verga. De verga. De verga. De verga. De verga. De verga. Mira cómo venimos aquí con bits en... Petra madre. Sabes la verdad, aquí tú no tienes paciencia. Yo vengo con lo mismo, aquí tienes inteligencia. No viste todo raro, todos callados en esta instancia. Es el evento de emergencia. Ok, de la mierda. La persa inclusive, ¿sabes qué? Ahí te dieron la rima. Dice este güey, yo vengo pues con la verga. Yo también vine con ella y no se calle en la tarima. No se calle en la tarima. Vega. Tiempo. Ven, conmys en tres, dos, uno, tiempo. Empiezo yo a perdón, me descocentré. Inclusive hasta a Jaque le contesté. No hermano, imagínate qué grande es mi nivel. Que hago tres cosas al tiempo y aún así nos va a vencer. Tan grande es mi nivel que solamente suelta este maldito tartamudo que solamente presta. Este viene aquí y nunca me la cuenta. Ya te diste cuenta, ella está escondida con la... Se va a la verga el güey, otra vez, inclusive como ven Le gano, me trabo, le digo uno dos por tres Claro que me trabo imbécil, es el discurso del rey Uno dos por tres y viene aquí con Rey de la Villa en esta persona Tú me pones la corona, en esto la rima es más que notoria Que notoria, ya dale, no seas tan idiota Por lo menos hermano di una mierda en farlopa, no sé ya Vete a la verga idiota, no te pongo la corona, la coronilla va en tu boca De la corona esta persona nunca razona, este seguro es de las personas que razonan Pero viene aquí y nunca se asoma, ven algo nuevo y obvio te impresionas Tiempo, 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 tiempo La mano arriba, ruido para estos cabrones BM y santa, jueces, a cuenta de 3, 2, 1 Un ruido para santa, un ruido para BM Ok, ok, voy a empezar a matar estas putitas, me voy a llevar de trofeos a autoestima Yo solamente me quedaré como Kruger, viendo como en tus sueños siempre chillas Ahora enséñale como matas el gusano, no entiendes maricón que sabes que hago centro Meta, este rapero a la discreta, 100, yo tengo un censor al estilo de Vegeta Al estilo de Vegeta yo soy el que los depreda, por eso con esta mierda no creo que puedan Como una puta le gustan los dedos, y los pendejos sabes que ya vienen dedos No hagas tu pinche confesión que si yo soy un pecador A huevo carnal, yo soy el censor y el chofer que te dice que no Que te dice que no, no lo entiendes mi hermano Cada que yo llevo a un destino asegurado Soy como Daniel el malcriado, amanecerás más miado que el maldito árbol del llano El maldito árbol del llano, por eso es que te digo que no es mi amigo Ese güey dice que es el pecador, pero mi desmadre aquí es el más chido No, no es el más chido, escuchas todo callado Es más que nada tu pinche lección, entiendes en la oración A huevo a veces amanecemos miados, es lo que vive la banda del escuadrón No me hables de desmadre, neta, le debes el extra, este rapero se entrometa Apocalipsis y trompeta, no entiendes que negro que a la discreta No me hables de desmadre, a tal vez zapateando a la dosis perfecta La dosis perfecta que me dijo, porque créeme que yo aquí lo corrijo Él no es el dado, es el Minecraft desmadrado, pero de mi hijo Ah, solamente yo solo te aflijo, yo te pongo demasiados puntos Y así te vas de fugitivo De fugitivo negro que conecta, este rapero la verdad que se acerca Esta losis está envuelta, pongo puntos en tu cara Así puedo irme merca por merca Vieron que los dos me dijeron lo mismo, pero solo van a nadar con los peces Ustedes me ponen un chingo de puntos, pero un chingo más me pondrán los jueces Solo te quedas como pillo, desde solamente lo aplasto como un grillo No me hables de mares mi hermano que yo practico y solamente te hago el golpe de martillo Lope de martillo, estilo de chanino, tú eres pillo, yo canto con su hijo, soy lupillo Ah, neta no puedes con mis estribillos Yo puedo arrancarte el sarro, me dicen cepillo Me dicen cepillo, pero no tendrás un buen fin Ni esta cosa que te diga que es el fin Yo tengo el rap y lo dejo en ring Y me fumo de oro, el gallo es valentín ¡Tiempo! Esto va a estar difícil Esto va a estar difícil banda ¿Quién pasa? Sens, Arget o Lenin Señalen al que sale Y se quedan dos A la cuenta de tres Dos, uno ¿Sens? Tiene que sacar a uno Una réplica Bueno, que sea una réplica Ok, esto es una réplica En tres, dos, uno Con el Digny Microphone Créeme que tengo el filo Yo tengo y estoy tranquilo Hace rato les gané con el punch Pero a estos dos les falta mucho estilo Tú tienes filo Yo tengo la decencia Neta negro, veme a cara y pedirás clemencia No lo entiendes, no eres elocuencia Negro, tú tienes filo Yo tengo una Jersey de Filadelfia Filadelfia es rap, pero así que no chille De que yo solamente los trato como Children's Oye mi hermano, no me hables de filo Que eres de los que lo presumen Y nunca las brillen Hey yo, nunca hacen que brillen Pero en esta mierda es normal que los humillen Porque no se trata del peso Habla de Filadelfia y lo corté como el queso Mi hermano sabes como no puedes mi pana Sabes que te rompo como porcelana Despiertas una mañana Esta madre sirve para accionar No sirve pa' brillarla No sirve pa' brillarla Pero al rap Yo le cierro, yo cierro el beat y sus bocas Así que por lo tanto lo sofoca De que ahora soy su pinche terapeuta Esta es la consecuencia de volverlas locas Tiempo, 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 tiempo Pues es A la cuenta de tres Dos Uno Sens Un ruido para Sens banda Lenin Tres Dos Uno Tiempo No sé ni cómo empezar banda A veces esas cosas me dan vergüenza Este güey es el arquet Y yo soy el arquet ¿Me entienden? Porque la unión hace la fuerza Empieza callándote en la boca Negro y no estés ladrando Sabes que tu muerte hoy estoy asegurando Este perro ladra mucho No escucho denme aplausos Porque yo voy a ponerme bravo Dice que se va a poner bravo Pero yo le voy a decir que eso está mal Es un perro y yo le hablo calmado Y este pinche perrito Güey Traiganme un bozal No mames carnal Sabes que yo lo sé En tu cara tan solo refleja la estupidez Este ñero no es tan verguero Ponte a hablar con el perro Pero cuidado con él Cuidado con él Pero este güey no fragua Porque la neta necesita un paraguas Me dijo que tengo cara de pendejo Pero mejor mira tu reflejo en el agua Yo no te dije eso Mira tu reflejo en el agua Yo no te digo eso negro Corrige tus traumas Este hijo de puta que no sabes Que prosperes una morra Y la sirena porque suenan las alarmas Ella suenan las alarmas Pero no se dice Esto solo son los aprendices Porque que está diciendo Dice suenan las alarmas Y tú sales corriendo Tú sales corriendo Negro sabes que yo dependo Este rapero que hoy el estruendo Que no importa es que es un impactueno Sabes negro que lo estás oyendo Yo tengo tanto estilo Como un tan gran y pongo un dividendo Ella pones un dividendo Porque la neta a la escena Tú le estás dividiendo Ey Sabes no sabes lo que estás haciendo Y yo solamente juego con este Nintendo La sende que ve Negro que inclusive Este se percibe Neta que mi dosis ya prosigue ¿Acaso pendejo no lo sigues? Es una sirena Que estoy dividiendo Puto ni que fuera el sire ¡Vamos! ¡Aguas, ven! ¡Uno, diez! Negro no se necesita Es terra pero otra paliza te invita Este que no resucita Sabes que inclusive te callas cual chita Dicen que el tema es flora pana Y no es fauda Se necesita complica Es flora Yo una amapola Tú una puta margarita Dice que una margarita Y me la bebo De este flow yo me atrevo Este güey dice que es nego Eso no es flora Pero eso me la pela Porque aquí está el flow Del morenito piel canela Pero... Morenito piel canela Pero esa madre no es flora Tenga cuidado que yo sé mejor Este rapper en el fondo de hermanos Chicos que lloran Este rapero que nunca lo hace Sabes que siempre retrocede Ya apesta Yo inclusive tengo una mota perfecta La cual soy abeja Y le quito su néctar Ey Pero si se van a trabar No hagan doble tempo Que es mal ejemplo de esta cosa Que te digo que te manda la mierda Ey Porque yo soy loco Porque fumo hierba Y hago que este se enoje Y que su cabeza le hierba A ver perro Sabes ya mi pana Yo tengo una cosa Y me llamo Este rapero que viene con la mamana No cuente conmigo Que ella está colgada No lo necesito Sabes ya mi pana Sabes te pega con una manta Tenga ya cuidado hermano Porque inclusive es una mota Y tú fumas la rama Mucho, mucho Doble tempo Y nada de flow Mira que quien llegó Ni eso creó Ey Eso es de flora De fauna ¿Qué? ¿Qué pasó? Que la planta carnívora Ya te devoró Ya te devoró Pero ya Pero sabes que en la combi No tiene estilo Por eso sabes que defino Mi hermano al estilo Bon Jovi Este rapero no tiene fluidez Por eso sabes que yo te pongo mi homie Obviamente no es una puta planta Porque sabes que la devora este zombie Ey La devora este zombie Eso es lo que dice este carnal Pero le digo que eso es un puto recuerdo Que lo dejó más que mal Porque Créeme que este güey Es un tarado Al hablar de la planta Alguien lo dejó plantado ¡Ciempo!